El Manchester United ya no quiere a Rafael Varane. Y no es que no lo quiera porque el jugador no está sirviendo. No lo quiere porque necesita hacer caja. El equipo está fundido. Recuerden que el Manchester United estaba a la venta. Pedían algo así como 6.000 millones de euros. Un disparate. Y la persona que lo quería comprar no quería ofrecer más de 3.000 millones de euros por el equipo del Manchester United. Ahora, ¿qué pasa? El United tiene que hacer caja. Y una de las posibilidades es vender a Rafael Varane al Real Madrid. Sale ahora en la prensa. No es que se lo vaya a regalar al Real Madrid. Pero sí se lo quiere sacar de arriba y se lo está ofreciendo al equipo blanco. Además, el equipo blanco tiene problemas porque se lesiona a Hendrik. Hay más lesiones en el equipo. Y vamos a estar hablando un poquito de las lesiones del Real Madrid. Lo que se le viene, la Superliga y un montón de cosas más. Así que, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living. Segundo del día de hoy. Si te interesa la información del Barça, está en el otro video. Porque, bueno, publiqué todo lo del Barcelona en un video y todo lo del Real Madrid en otro. Así que, picale duro al like. Suscribite si podés. Y comentame abajo. ¿Lo traes de nuevo, Rafael Varane? ¿O no lo traes nada? Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Bueno, el Manchester United, como les decía, no está pasando por su mejor momento. Y, bueno, prácticamente no está contando con Rafael Varane en su equipo. Repito, no es que esté jugando mal, sino que directamente no lo están colocando mucho. Y es posible, dicen algunos, por lo menos en España sale a esta hora, de que Rafael Varane vuelva al equipo merengue. La realidad es que está muy lejos de ser así esto. Porque en algunos portales salía esto y yo lo veo más como un clickbait, un pelotazo. Pero lo comparto con ustedes para que estén informados y no se coman estos bulos o estas noticias falsas, porque me parece que no da. Que, ojo, yo también puedo caer en alguna en algún momento. Pero el club del Manchester United está pidiendo algo así como 40 millones de euros por Rafael Varane. Está pidiendo 40 millones de euros por Rafael Varane. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid no los va a pagar. No está dispuesto a pagar ese dinero por Rafael Varane. Aparte que no lo necesita a Varane, porque lamentablemente para los intereses de Rafael Varane, el Real Madrid no lo necesita. Pero como si fuera poco, el Real Madrid está pendiente un poquito de Antonio Silva, que estaría por pagar 50 millones de euros por él en el próximo mercado de pases. Esto con pinzas, porque sale en el día de hoy. Y digo con pinzas porque recuerden que está la posible contratación de Kylian Mbappé o la posible contratación directamente de Erling Haaland en caso de que el Real Madrid lo quiera. Porque el Real Madrid, teniendo caja, yo ya lo decía, tiene algo así como 350 millones de euros para poder fichar. Perfectamente se podría dar el lujo de traer a cualquiera de los dos. Ahora, eso depende del equipo blanco. También se encendieron las alarmas en el día de ayer. ¿Por qué? Porque hay una nueva alarma en el Madrid por la lesión y esta vez de Hendrik. Que en realidad no es una lesión. O sea, es una lesión, pero no de gravedad. Porque el delantero de Palmeiras, ya está asegurado para la próxima temporada, evidentemente en el Real Madrid, y fue retirado en camisa en el minuto 80 del partido que jugó el jueves contra el... Bueno, creo que fue el Atlético Mineiro o el América Mineiro. Ponen acá América Mineiro, pero bueno. Partido que jugó el jueves. El tema es que se va con una lesión en el tobillo, pero no es de gravedad. Pero bueno, con toda esta ola de lesiones que tiene el Real Madrid, enteraste de esto, que es un jugador que ya fichaste y que vas a traer por la próxima temporada y que te venga roto, ya creo que sería el colmo para el equipo blanco, que además ya le ha pasado factura a esto con Arda Guller. Un Arda Guller que no solamente vino al Real Madrid, llegó al Real Madrid, sino que claro, llega roto. Y esto, por más que no salga en la prensa, o por lo menos no se hable mucho, tengan en cuenta de que el jugador termina generando de que echen a la gente de sanidad del Real Madrid. Y los echan no porque estén haciendo bien su trabajo, sino porque hicieron comprar un jugador roto, en donde el Real Madrid apostó dinero por uno de los futuros cracks a nivel mundial. Te cambio de noticia, hace un ratito que no tomaba mate, por eso ahora estoy metiendo como cuatro mates seguidos. La Liga denuncia insultos contra el Real Madrid en el Cádiz, y la Liga continúa en su trabajo por erradicar, y pongo entre comillas erradicar, porque esto es toda una mentira de la Liga Española, por erradicar la violencia en los estadios, es paz. ¿Sabes por qué te digo mentira? Ya me piqué. Mentira porque en el Sevilla entran los hooligans, hay barra bravas, hay grupos neonazis en la barra brava del Sevilla, entran al campo de juego, les piden camisetas a los jugadores, como si fuera Latinoamérica. Entran a la concentración y se meten con los jugadores pidiéndoles que pongan presión. O sea, es de locos lo que está pasando en la Liga, pero es mejor callarse la boquita. O sea, los grupos que hay en el Atlético de Madrid es tremendo. Basta con ir a un partido del Atlético de Madrid y ver a estos tipos que tienen las cabezas rapazas. Están mal de la cabeza. Pero bueno, están en el Sevilla, están en el Atlético de Madrid, y en el partido del Cádiz, en principio, por lo que dicen acá, hubo insultos y demás contra Rodrigo Gómez. Hay un mecanismo que directamente tienen los árbitros, y es parar el partido. Si realmente la Liga quisiera hacer algo con esto, se para el partido, puntos para el Madrid, se clausura el estadio por cinco fechas. A ver si te animás de nuevo a hacer algún grito de estos y hacerte el crack desde la tribuna. Se termina. Pero claro, esto sí, la Liga quisiera hacer algo. Porque si la Liga no quiere hacer nada, pasa lo que pasa, y la cosa queda así, como si nada. Como las 115 denuncias que tiene el Manchester City. Que no tiene nada que ver con la Liga, pero quería meterlo en algún video. Bueno, después hay un parte de bajas del Real Madrid tras el Napoli, y esto enciende las alarmas en el conjunto de Carlo Ancelotti y en el Real Madrid, porque son ocho las lesiones que tiene. Ocho, es un disparate. Ocho lesiones que tiene el equipo del Real Madrid. Así y todo, con ocho bajas, sigue ganando. Con ocho bajas y todo, va ganando. Y la verdad, hay que aplaudir a Ancelotti y al plantel del Real Madrid, por más que para mí, y lo vuelvo a repetir, sin ningún problema, aunque muchos se enojen, ayer creo que no juega bien, pero gana cuatro a dos. O sea que, es raro, porque gana cuatro, mete cuatro, le cajan dos, pero para mí no juega bien. Después, si quieren, lo debatimos en el directo de mañana, pero para mí no está jugando bien. Mañana hay directo a las cinco de la tarde y hoy a la noche, partido del Liverpool. Tiene a Camavinga lesionado y a Vinicius Junior. También tiene a Ardaguller, a Militao, a Kepa, a Courtois, a Luka Modric y a Rodrigo. O sea, es un disparate de bajas que está teniendo el Real Madrid en esta temporada. Y como último, se está esperando ahora el próximo 21 de diciembre, 21 de diciembre, se va a hacer pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede despuntar o acabar definitivamente con el proyecto de la Superliga. 21 de diciembre, anotalo, va a salir a la luz la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si sale a favor, sale la Superliga. Si sale en contra, no sale la Superliga. De ser de esta manera, o sea, de que salga positivo todo, la UEFA y la Superliga, apuntalada por grandes clubes de Europa, iniciarán un proceso de mediación. En ese presunto contexto, desde el Barcelona y el Real Madrid, siempre mantuvieron la idea de llegar a un acuerdo con las ligas nacionales y con la UEFA para crear una competición atractiva y que sea capaz de generar una gran cantidad de recursos económicos para los equipos participantes. Si el dictamen es a favor de la Superliga, el panorama será el siguiente. En la temporada 24-25, se jugará la nueva Champions League de 36 equipos y para la campaña siguiente ya se pondrá en funcionamiento la Superliga. Esta disposición solo será posible en el caso de que la justicia falle a favor el próximo 21 de diciembre. Al respecto, Sport reveló que el Barcelona podría acabar prácticamente con su deuda con el dinero que se le pueda dar por la Superliga. Así que, ojo al piojo con esto de la Superliga. En principio, los equipos que respaldan Barcelona, Real Madrid, Liverpool, el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el Tottenham, el Arsenal, el Atlético Madrid, Milan, Inter y Juventus. En principio. Y digo en principio porque en esto nunca se sabe. ¿Estás a favor de la Superliga? Comentarios abajo. ¿Sí o no? Te leo en la cajita de comentarios. Decime si estás a favor, estás en contra y qué opinás. Y nos vemos en el próximo video de Football Living. No te olvides que te quiero y si llegaste hasta acá, en la parte de abajo del video, en los comentarios, poné ATR, perrito malvado, así sé que llegaste. Un abrazo grande, cuídate. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living.